Algunos miembros del Partido Demócrata aceptaron estar preocupados por la negativa de Andrés Manuel López Obrador a pronunciarse sobre los resultados de las elecciones. Explicaron que la postura podría complicar, fíjense los términos, complicar la relación con una eventual administración de Joe Biden, según la prensa local. Beto O'Rourke, ¿se acuerdan de él? Que fuera exaspirante presidencial demócrata y probable, probable embajador de los Estados Unidos en México, dice que no se entiende la conducta del aliado más importante de la Unión Americana. Jesús García, un legislador demócrata, quien llegó a Estados Unidos desde que era muy chavo, dijo que lo decepcionó, que López Obrador se alineara con presidentes como Jair Bolsonaro, de Brasil, Vladimir Putin de Rusia, cuestionando si su falta de posicionamiento se trataba de una afinidad hacia Trump o de respeto a la soberanía de la Unión Americana, como alegó el mandatario mexicano. O sea, diciendo, no, no, tú no te pronuncias a favor de Biden ya, felicitándolo, no porque respetes al proceso electoral, sino porque estás tratando de ver si Trump se queda en el puesto y porque eres aliado de él. Y eso lo dice Beto O'Rourke. Otro que manifestó inquietud fue Joaquín Castro, que es presidente del caucus hispano en el Congreso, quien fue de los primeros en alzar la voz sobre los comentarios de López Obrador, dijo, fue decepcionante para los miembros del Congreso porque importa mucho la relación bilateral con México. Y agrega, nuestras economías, millones de familias, estamos interconectados, seguimos trabajando y lo seguiremos haciendo para fortalecer nuestra relación. Filemón Vela, representante demócrata por Texas, fue más allá y consideró que la decisión de López Obrador muestra la farsa de presidente que es justo como la farsa de la presidencia de Trump. Subrayó, la respuesta de Trump a la elección es totalmente antidemocrática. Y López Obrador, al escoger este camino, solamente está probando que él cree en una democracia que es antidemocrática. Marta Bárcena, embajadora de México en los Estados Unidos, envió una carta al equipo de Joe Biden. En ella explica que México felicitará al ganador de los comicios presidenciales hasta que todos los asuntos legales hayan sido resueltos y uno de los candidatos se ha certificado como ganador por las autoridades electorales correspondientes. Argumentó que la decisión está basada en los propios principios de política exterior consagrados en la Constitución mexicana. Y yo me pregunto, ¿y la ratificación de la felicitación que le manda el presidente de México al presidente de Bolivia, que todavía no había sido calificada por el colegio electoral en Bolivia y que el presidente le mandó una felicitación por ser miembro del partido más, que es el partido de Evo Morales, que en unos lados sí y en otros lados no? Esto es una decepción que pinta a nuestro presidente y es la pregunta que hoy les haremos a ustedes o como un gran estratega o como un pobre estratega, es un gran jefe de Estado o es un estratega pobre.